Las características de las extensas costas del norte de Chile y el interesante oleaje de sus playas convierten a Iquique en un atractivo para los surfistas. En nuestra ciudad y específicamente en Playa Cabancha, quienes practican surf y bodyboard se encuentran con un sinnúmero de olas para todos los gustos. En este balneario funcionan diferentes escuelas de esta disciplina, las cuales en el verano preparan a niños y niñas para que desde muy pequeños se apasionen por este deporte, considerado uno de los más populares de la región. Hemos tenido alta aceptación con el tema del bodyboard, con el deporte acuático del bodyboard, que es el deporte más popular de la región. Aquí se le enseña desde lo más básico, como por ejemplo la utilización del equipamiento, hasta lo más complejo que serían los fundamentos básicos de la disciplina. En este verano, las escuelas de surf registran un alto número de participantes. Muchos niños y niñas prefirieron aprender las técnicas de surf y bodyboard durante sus vacaciones. Lo que más les cuesta es tener la autonomía en el océano, tener una autonomía al 100%, lo cual se logra a través de un programa que tenemos de ocho clases, donde mediante la metodología de enseñanza que creamos en conjunto con Marcelo, logramos que los jóvenes aprendan todos los fundamentos básicos de la disciplina y además la autonomía. Y además también los valores implícitos del deporte, que serían por ejemplo la responsabilidad, el compañerismo, entre otros. También los instructores de surf preparan a los chicos y chicas para que pierdan el miedo al mar, aspecto fundamental para lograr deslizarse sobre sus tablas. En surf lo primero que se le enseña al niño es primero ambientarse en el mar, es lo principal, porque nosotros somos seres terrestres, no somos seres acuáticos. Entonces por ende nosotros tenemos que enseñarle al niño que se adapte al mar y no tenga ningún miedo, cosa que se desenvuelva bien en el ambiente marítimo. Lo que más le cuesta a veces es la coordinación. Por ejemplo en el surf el movimiento de los brazos, de repente los hombros, que son gestos muy técnicos. Además de las clases privadas de surf, el Instituto Nacional del Deporte durante este verano está dictando en Playa Cabancha clases de bodyboard gratuitas para los niños, los días lunes y miércoles en las mañanas. Es gratuito, a diferencia de los otros estanques que hay en la playa, esto lo hace el gobierno, así que es para que todos los jóvenes y niños participen en la escuela y se motiven con el mar. Tenemos una gran cantidad de niños, algunos que son de Iquique, otros que son veraneantes que ven de Santiago, del Sur. Así que es una escuela que está bien motivada, hartos niños han llegado, empezamos con poco y hoy día tenemos harta gente. Los participantes de las diferentes escuelas de surf y bodyboard de Playa Cabancha expresan qué es lo que más le gusta de este deporte sobre las olas. Aprender a surfear, pero de guata. Hacer bodyboard es muy divertido y también es un ejercicio muy bueno. A mí me gusta, es que se siente muy bien y estar en el mar es súper... A tirarme las olas y lo más difícil es que no me caiga de la tabla o del body. He aprendido, estoy practicando en este momento haciendo trucos, he aprendido las posiciones fundamentales, he aprendido sobre el oleaje, las marejadas, la forma de la ola, el lugar donde se forma la ola más buena del mundo. Los interesados en practicar estos deportes acuáticos deben dirigirse a Playa Cabancha y los costos de las clases son 20.000 pesos adultos y 15.000 niños. Además se pueden aprovechar los paquetes promocionales de verano desde los 80.000 pesos, así como también la opción del Instituto Nacional del Deporte, que imparte estas clases de forma gratuita. ¡Gracias!